Muy buenas a todos, yo les traigo un video muy importante acerca y todo relacionado a lo que es la plataforma de streaming de Starplot Bien, el día de ayer 31 de agosto del 2022 se celebró lo que fue el cumpleaños número 2 de dicha plataforma Entonces pues quería traerles más que todo un repaso de todo lo que se ha ido agregando durante ya prácticamente estos dos años Y siento yo, dando como una pequeña introducción de que ha sido una plataforma no solamente deportiva Porque al principio estaba dirigida a lo deportivo y yo pues decía mucho y recomendaba mucho lo que fueron el 2020 y también el 2021 Que era una plataforma exclusivamente para personas que les gustara el deporte, sobre todo para Centroamérica Y que tenía un contenido muy ampliado para lo que eran los países de Sudamérica Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, pues Starplots ha mejorado lo que es su calidad No solamente deportiva, sino que también han agregado muchas funcionalidades a lo que son las películas y series Y pienso yo que son muy atinadas y que también vale la pena hablar de ellas Bien, aquí ahorita mismo estamos en lo que es el inicio de lo que es Starplots Como ya lo mencioné, Starplots siempre va a estar dirigido, tiene un contenido muy interesante para lo que son los contenidos de deportes Y la verdad la plataforma tenía un cambio radical en comparación del 2020 y 2021 Donde se han agregado no solamente series y películas deportivas, sino pues películas que han sido aclamadas por el cine Y que son muy interesantes Entonces yo me puedo atrever, porque no voy a ir pues diciendo película o serie por cada una de las secciones Pero si puedo ir señalándoles de aquí a lo que vamos bajando, siendo solamente la página de inicio Donde podemos encontrar una gran amplitud de lo que son los deportes que se transmiten no solamente en vivo Sino los que van a venir próximamente y también pues lo que son series, películas Y también que se han agregado también programaciones de National Geographic Que pues como saben Starplus está más ligado a lo que es Diney Plus Y al parecer también en lo que es Starplus ha agregado programaciones de National Geographic Entre ellas está pues esta que está aquí que es BIOS Que es básicamente una de las que más me gusta de todas ellas Siempre ha sido Genius porque pues habla más que todo de lo que es Picasso También habla de Albert Einstein y muchas otras documentales de sus vidas Y siento yo que pues hay muchas cosas interesantes de National Geographic Que ha sido agregada ahí también pues como lo mencioné También está el Aeropuerto y muchas cosas más Entonces podemos encontrar películas y sagas como la que vemos aquí ahorita mismo Que está la de Rapid Furioso Rapid Furioso 8, Rapid Furioso 7, la 6 También tenemos la 5, la 4, la 1, la 2 y la 3 O sea tenemos muchas programaciones de por lo menos Rapid Furioso Que es una de las series más películas y series a la vez Muy interesantes y pues siento yo que ha mejorado demasiado Lo que es Starplus en lo que es las películas y series Entonces si entramos en lo que es ESPN que es el contenido deportivo También ha habido una mejor organización de lo que son los deportes Las programaciones y todo lo demás Bien y aquí hago un alto porque como lo dije no voy a hablar de todas Porque las programaciones son totalmente distintas Y la programación que yo tengo ahorita mismo es la de Panamá Porque yo soy de Panamá Y pues quizás los que son de Centroamérica puedan tener esa oportunidad De tener lo mismo contenido que yo le estoy brindando A excepción de México pues que yo siempre diré que para México No es una plataforma que quizás sea muy recomendada Pero para Sudamérica si yo me mantengo que es una de las plataformas Más completas que pueden tener Y pues siento yo que ahora en Centroamérica También está a la par de Sudamérica A excepción de que aquí en Starplus en Centroamérica Solamente no se tramite lo que es la Premier League Ni la Liga Española ni la Bundesliga Para aquellos amantes del fútbol Así que ese es un detalle muy importante Que siento yo que ha habido Pero por todo lo demás Pues se puede ver una excelente programación Entonces pues aquí hago un alto Para mostrarles todos los deportes que han sido añadidos Bien al principio retomando un poco Del 2020 para acá Siempre estaba el contenido de deportes Como era el fútbol, el béisbol, el básquetbol El boxeo, tenis También lo que era automovilismo Y poco a poco a medida que han ido pasando el tiempo Han ido agregando muchas más secciones Lo que lo hace mucho más intuitivo Porque cuál era el problema que tenía Starplus antes De que solamente salían programaciones en vivo Y pues eso hacía que había programaciones que añadían nuevas Y pues había que buscarlas en esas secciones Que eran pues más o menos así como estas Pero ahora pues si ustedes quieren buscar de fútbol Pues entramos a fútbol y vamos a encontrar muchas clasificaciones Entonces pues viendo un poquito más De las competiciones o los deportes específicamente Pues bueno Tenemos lo que es fútbol, automovilismo, tenis, béisbol, básquetbol Monociclismo, artes marciales mixtas Boxeo Tenemos pádel También está el fútbol americano Golf La cross Hockey sobre hielo Ciclismo Rugby Y sport Que son pues más físicamente los deportes Que son de playstation Videojuegos Y el que más he visto que han transmitido Ha sido de la NFL Y también de la fórmula 1 Aquí también tenemos maratón Tenemos balonmano Hockey sobre césped También está voleibol Fútbol australiano También esquí Tenemos badminton Polo Tenis de mesa Hípico Y lo que es la categoría de softball Y esos son los deportes Que tenemos agregados En lo que es la Star Plus Que es sumamente Pues muy amplia Básicamente tenemos los deportes No solamente los más conocidos Sino pues también algunos que se practican En Europa Y en el Medio Oriente Bien Centramos Yo sé que a muchos les interesa Lo que es el fútbol Y en el fútbol Tenemos muchas Programaciones disponibles Como lo mencioné Pues en Centroamérica Es lo que van a ver aquí Y de igual manera Es lo mismo que se ve en Sudamérica Como lo mencioné En lo que es el fútbol No tenemos la oportunidad De ver Lo que es la Bundesliga La Liga Española Y la Premier League Pero Lo demás El demás contenido Si lo podemos ver aquí Entonces Que encontramos En lo que es el fútbol Contramos la UEFA Champions League La Liga CONCACAF La Liga 1 Serie A Liga MX La MLS La Copa de Alemania La Liga Profesional de Fútbol La UEFA Nation League La Revitice La UEFA Europa League La UEFA Conference League La FA Cup La Blizzard Cup Supercopa de Italia Campeonato Uruguayo La Liga Pro de Ecuador La Liga 1 de Perú La Liga de Venezuela La Copa de Francia La Copa de Italia La Copa Africana de Naciones La Mundial de FIFA La Clasificación De lo que es de Asia Fútbol Femenino Y más fútbol Entonces aquí En más fútbol Algo que ha sido agregado Últimamente ha sido El fútbol femenino Que encontramos Pues De colegiales Y también Pues de la Serie de Italia De la Serie A Y también ha sido agregada Lo que es La Segunda División de Inglaterra También tenemos La Premiership De Escocia La Pro League De Bélgica Y las demás Ligas Que son pues Ya más que todo Estados Unidos De la Segunda División Y también la de México Así que eso es lo que Encontramos En lo que es Las programaciones También en Star Plus Se pueden ver Los sorteos De la UEFA Champions League También de la Europa League También de la Conference League Y todo eso Lo pueden ver En lo que son Los deportes Que encontramos Pues básicamente En Fútbol También automovilismo Encontramos Lo que es la Fórmula 1 La IndyCar La Fórmula 2 O sea La Motos Porsche Super Cup Series O sea Tenemos pues Como lo mencionaba La F1 Y Sport Pro Series La Rally Dakar Entonces hay muchas Programaciones Muy interesantes Que encontramos En la plataforma De Star Plus También en Béisbol Tenemos partidos De la MLB También la Liga Mexicana De Béisbol Y pues Las Ligas Menores De Béisbol Y de las Programaciones Que tenemos Aquí Entonces Otro dato Muy importante Que podemos encontrar En Star Plus Son las repeticiones Las programaciones Que han sido agregadas Y pues Para no alargar Tanto el video Si les puedo decir Que Star Plus Ha sido una plataforma Que ha ido mejorando Durante todo este tiempo Y que Si me preguntaran Ahorita Si vale la pena Por lo menos Para Centroamérica Yo diría Que Siento yo Que vale mucho Más la pena Que el 2020 Y que el 2021 Por las diversas Programaciones deportivas Que han sido agregadas A esta plataforma Ya que Pues Siento Que Primero Si solamente Buscan un deporte En específico Como en este caso Puede ser el fútbol Quizás no sea Lo más recomendable Para lo que es Centroamérica Pero si son de Sudamérica Si lo puedo recomendar En su totalidad A excepción de México Pues que como Mantengo siempre No hay una programación Completa Que como que Díaz Y que vale la pena Que lo Que lo contraten Bien Otra Cosa muy interesante Es que Tenemos más películas Y series Así que no solamente Está concentrada Ahora A lo que son Los deportes Sino que pues Tenemos poder La oportunidad De tener algunas películas Y series Que son muy interesantes Así que pues Eso es lo que les quería comentar Acerca De Star Plus Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao Gracias por ver el video